En el boxeo hay un dicho que a lo largo de la historia se ha tomado como referencia que dice que un buen pez chico no le gana a un buen pez grande pero la misma historia ha puesto sus excepciones Una de las más épicas se dio el 6 de diciembre del 2008 en Las Vegas Un buen peso chico, Manny Pacquiao, se enfrentaba a un buen peso grande Oscar de la Hoya en circunstancias que parecían favorecer al Golden Boy De la Hoya, que mide 1.80 metros, se enfrentaba a Pacquiao de 1.66 en un peso pactado de 145 libras Oscar dio justo esta marca de 145, Pacquiao marcó 142 El rival más pesado al que había enfrentado Pacquiao fue en su pelea anterior 6 meses antes cuando David Díaz marcó 135 libras Es decir, de pelea a pelea, Pacquiao tuvo que enfrentar a un rival 10 libras más pesado Y esta desventaja en tamaño y peso, Pacquiao la convirtió en ventaja Pues arriba del ring, basó su estrategia en los tres elementos en los que Oscar jamás podría competirle Velocidad, precisión y ritmo La diferencia de tamaño hacía que el blanco de Pacquiao fuera muy grande Por eso falló poco, mientras que el objetivo de Oscar era, además de reducido, muy móvil y rápido Por lo que De La Hoya, además de que tiraba poco, fallaba Pacquiao soltó gran cantidad de golpes desde el primer round Y la puntería de sus combinaciones le hicieron daño a De La Hoya Conforme fue avanzando la pelea, la confianza y el dominio del Pacman iban en aumento Mientras que la frustración y desesperación del Golden Boy lo llevaron a cometer errores que pagó Caro A la ofensiva, por buscar golpes de poder, se olvidó del golpeo al cuerpo Y de llevar a Pacquiao a la distancia que más le favorecía Y a la defensiva, precisamente en su afán por conectar Se olvidó de mantener su guardia natural Y le dejó grandes huecos que Pacquiao aprovechó con su velocidad y volumen de golpes desde su guardia zurda De La Hoya, tuvo buenos momentos en el quinto round Pero no tuvo la fuerza ni la consistencia para representar un serio peligro para la leyenda filipina El Pacman retomó el control de la pelea Fue el mandón arriba del ring Seguía imponiendo su agresividad y ritmo Mientras que el nivel de De La Hoya descendía El Golden Boy era cada vez más lento, predecible y vulnerable Oscar De La Hoya ya estaba completamente entregado en el séptimo round Tiraba poco y recibía mucho Y para el octavo asalto, ya tenía su ojo izquierdo muy inflamado y completamente cerrado Y precisamente al final de ese octavo round El entrenador de Oscar para esa pelea, Ignacio Beristain Le advirtió a De La Hoya que era el momento del final Y que en dado caso le permitiría solo un round más Pero el propio boxeador admitió que no tenía nada que hacer en esa pelea No había forma de ganarla Y optó por poner fin a la pelea De La Hoya se levantó y se dirigió a la esquina de Pacquiao para felicitar al filipino ¿Qué tan claro fue el dominio de Pacquiao? Hasta el final del octavo round El filipino había conectado 224 golpes contra 83 de De La Hoya Y de ellos, en golpes de poder 195 para el Pacman, 51 para el Golden Boy Y en las tarjetas, dos jueces le habían dado los 8 rounds a Pacquiao Y otro juez, 7 Tras esta pelea, De La Hoya se retiró Poniendo fin a una carrera que duró 16 años Que finalizó con marca de 39 victorias 6 derrotas, 0 empates Y 30 de sus victorias fueron por la vía del knockout En la que conquistó 10 campeonatos del mundo en 6 divisiones Y que le permitió ser inducido al salón de la fama del boxeo internacional En la clase del 2014 ¿Cómo crees que Oscar De La Hoya debió pelearle a Manny Pacquiao para vencerlo? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip ¡Gracias!